Y así arrancamos. Buenos días a todos en Perú, querida Fátima. ¿Cómo estás? Muy bien y feliz y miren lo que tengo acá. Un oink oink. ¿Por qué será? Bueno, ayer nos adelantamos a las celebraciones del Día del Chicharrón. Un plato tan peruano, esa manera que tenemos de prepararla. Y cierta persona, cierta persona hizo una cata de chicharrón. Y realmente me ha traído su rango. Me sacrifiqué, Fátima. En nombre de todo el equipo, me sacrifiqué y tuve que ir a probar esas delicias que en realidad no sabía si era chicharrón, algodón, porque se deshacía. Delicioso, ¿me has contado? Una cosa de locos, de locos, de locos. Vayan, aprovechen este día que además es uno de nuestros platos criollos más importantes y más saboreados en nuestro país. Bueno, esto es lo que trajo Christopher Gianotti para que ustedes entendieran lo delicioso del chicharrón. Porque acá todo el equipo estaba esperando, Alvarito, José, Manu, Angelito, el gatito, todos. Me dijeron, matando chanchito. Claro, acá está el chanchito. Oye, pero está pesado, ¿eh? Está pesado, está pesado, está bien, ¿eh? Para comprar el coco chicharrón. Tengo un chanchito y yo traje la foto de nuestro director acá. Acá está, ¿ves? Listo, acá está. Muy bien, estamos listos para conectarnos y recuerden que esto es Conecta Perú. Y ya estamos listos para empezar a conectar. Y continuando con todas las celebraciones de este mes de junio, por supuesto, también vamos a celebrar el Día del Padre. Una fecha tan importante. Y ayer justamente Christopher estuvo con sus hijas. Y yo decía, ¿no? Hay que entender la importancia que tiene el darle permiso a los padres, a las madres para las actuaciones de sus hijos. Es fundamental la carita de ellos que cambia cuando ven a mamá y a papá. Y de verdad, desde aquí queremos saludar a todos esos hombres maravillosos que día a día nos demuestran la importancia de un padre en la formación de un ser humano. Un padre que es la autoridad, pero que es la ternura, que es el amor, que es el aprendizaje y también el sacrificio. Así que hoy vamos a homenajear a todos los padres de nuestro país. Y qué importante lo que acabas de decir, Fátima, porque fíjate que una de las cosas que llamó mucho mi atención fue ver la carita de muchos niños que el día de ayer no pudieron contar con sus papás en la presentación. Por distintos motivos, obviamente la mayoría por temas laborales. Y sí, de alguna manera debería de haber algún tipo de solución a esto para que todas las madres y todos los padres estén presentes en estas actuaciones. Porque esta fecha es especial para agradecer y honrar a todos los padres, ya sean biológicos o adoptivos, así como aquellos que han asumido esta responsabilidad también para agradecerle a aquellas mujeres que han asumido la paternidad con mucho, mucho amor a los tíos, a los hermanos, abuelos, aquellos que están presentes y a los que no, en alguna razón, y ya no están con nosotros, pero cuyo legado y enseñanza perdura en nuestros corazones. Bueno, y también hoy en el programa tenemos que hablar de lo que estamos viviendo y trataremos un tema importante, la suspensión de la temporada de anchovetas. ¿Cuál es el impacto económico y cuáles son las precauciones frente al niño global? Y para ello tendremos la presencia de Juan Carlos Sueiro, el exdirector de pesquerías personal de Océana. Así que estaremos conversando con él sobre este tema tan importante. Y como es, viene el fin de semana de los padres, cómo agasajamos a los padres, cómo nos encanta a nosotros que nos agasajen con una rica comida. Por eso va a estar con nosotros el chef José Jiménez, que nos presenta una propuesta gastronómica especial que rescata la tradición de la cocina peruana, me quiero morir. Qué rico vamos a comer hoy día. Muy bien, y como cada viernes, no puede faltar la música en Conecta Perú. Y estaremos al ritmo de Kay Candela, una de las grandes salseras que sin duda alguna deslumbra con esa voz que tiene, pero sobre todo con su carisma. Así que hoy Kay Candela estará en esas celebraciones del Día del Padre en Conecta Perú. Además, la agenda Conecta para este fin de semana se viene sumamente en recargada, así que no te la puedes perder. Tenemos muchísimo para todos ustedes y recuerden que estamos conectados en nuestras redes sociales. Nos pueden ver en Facebook, estamos en Facebook Live, en Instagram y en TikTok, como Conecta Perú TV. Y como siempre lo decimos, recuerden que aquí estamos impulsando ese trabajo entre las instituciones públicas, las instituciones privadas y los medios de comunicación. Es fundamental trabajar en equipo, pero sobre todo visibilizar las cosas buenas que se están haciendo y también los problemas para llegar a las autoridades y poder decirles que tal lugar está pasando por una situación complicada y que hay que trabajar. Y justamente esa es la idea de Conecta Perú, conectarnos para esas soluciones y sobre todo la información que nos permita tomar buenas decisiones. Y ahora nos vamos con Christopher Cris. Así es, Fátima. Conéctense con nosotros, escríbanos si tienen algún tema en pendiente. Pero nuestra queridísima Vanecita, que además ya entendí que es Vanecita, y los Eduardo, que les mando saludos, están en el cercado de Lima con información importante para nosotros, como todos los días. Buenos días, Vanecita. ¿Qué tal, Christopher? Fátima. A todos nuestros amigos de Conecta Perú, esta mañana nos encontramos con una campaña muy importante que está realizada por el Sistema de Administración Tributaria de Lima. Esta campaña de concientización llamada No Frenes Tu Vida, con la finalidad de poder seguir indicándole a los conductores qué tan importante son mantener los límites de velocidad adecuados para evitar también accidentes de tránsito. Pero para conversar de este y otros temas relacionados, vamos a hablar con el señor Wilfredo Calderón, quien es el gerente de servicios del SAT de Lima. ¿Qué tal, estimado? Buenos días, bienvenido a Conecta Perú. Coméntenos primero, ¿en qué consiste esta campaña que está realizando esta mañana el SAT? Muy buenos días, gracias por permitirnos informar a los ciudadanos. El día de hoy el SAT nuevamente vuelve con sus campañas de orientación y también de captura, que también les vamos a informar, informar a la población, a todo el conjunto de conductores, a fin de que observemos una conducta irregular, el exceso de velocidad. En el lapso de 12 meses estamos detectando, de mayo de 2022 a mayo de 2023, hemos detectado 45 mil infracciones, lo cual estamos observando una conducta tan irregular como se tenía antes de la época de pandemia, 2019. En ese sentido, y viene incrementándose estas acciones. Lo que estamos solicitando a los ciudadanos es que controlen su velocidad. Es muy fácil salir cinco minutos antes de la hora prevista. Sabemos que Lima es muy caótica. Tenemos que incentivar a salir de estos rankings negativos que tenemos. Estamos, recuerden, en tres rankings negativos. El primer ranking es, somos los segundos peores conductores a nivel mundial. Somos la octava ciudad con mayor caos vehicular del mundo. Y somos la primera ciudad en Latinoamérica con el peor caos. En ese sentido, el SAT cumple con sus acciones informativas. Y en el día de hoy también estamos haciendo, en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito, operativo de captura a aquellos infractores que no han cumplido con el pago de sus infracciones. Y tampoco su impuesto vehicular. Le recordamos que puede visitar a través de su teléfono, muy fácil, la página web del SAT de Lima, sat.gov.p, si usted gusta. Y hemos mejorado nuestra página para que directamente pueda consultar sus adeudos que tiene con su ciudad, la ciudad de Lima. ¿Cuántas es la cifra que tenemos hasta el momento de este año de multas que se están registrando? Por este motivo de velocidad, tenemos 17.000 infracciones, lo cual ya nos está dando pie a que esto se va a incrementar. La Policía Nacional ya en este mes de junio ha incrementado sus acciones en campo, con lo cual está en todas las vías de Lima Metropolitana, incentivando justamente a la conducción, incentivando e imponiendo también sus infracciones que le corresponden. En ese sentido, señor conductor, respete las límites de velocidad, respete las señales de tránsito. Muy fácil, vías principales, recuerde, 50 kilómetros por hora, no tiene por qué excederse. Deje de estar tocando el claxon, recuerde que tiene a su familia en el vehículo. Muchas gracias, estimado, por esta información. Y también se está realizando este operativo, en el cual, a través del sistema, el SAT, viendo los vehículos que cuentan con estas deudas, a raíz de las multas, están siendo también llevados al depósito. Así que mucho cuidado, amiga conductora, y también información valiosa para todos nuestros amigos, y también peatones, siempre cruzar debidamente viendo el semáforo. Así que para ambos es esta información muy importante. Con estos datos, regresamos a estudios con ustedes, Christopher Fátima. Gracias, Vanesita. Y de alguna manera, un poco vergonzosas son las cifras que escuchamos, porque lamentablemente es nuestra realidad, y muchas personas dicen, es que las autoridades no hacen nada, y ahí sí me van a disculpar. Pero en este caso, las autoridades no tienen nada que ver, porque ellos no están en tu auto, no están en tu moto, no están en tu camioneta, no te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Y algo que dijeron en la nota muy importante, recuerda que llevas a tu familia, y en el caso, no sea que tú estés con tu familia en ese momento en el carro, recuerda que otra persona sí puede ir con su familia, con sus hijos, con niños, o de repente con ancianos. Así que hay que tener un poquito más de prudencia, y también tener muy claro que estas cifras, no las va a cambiar el gobierno, no las va a cambiar el Estado, no, estas cifras solo y exclusivamente las cambiamos nosotros como sociedad. Y Fátima, como decían en la nota, sabemos que vivimos en una ciudad caótica por completo, con un tránsito muy difícil. Sabemos que hay tránsito y que hay picos en horarios muy complicados. ¿Por qué no preveemos? ¿Por qué no salimos antes? ¿Por qué no salimos de repente después? Es cuestión de que nosotros nos reeduquemos. Eso es importante, planificar y sobre todo entender que muchas veces estamos conduciendo y estamos con los niños en el carro y nos pasamos el semáforo, la luz roja, o de repente no le hacemos caso al policía. Y eso es lo que estamos enseñando. Los chicos aprenden con el ejemplo más que con el consejo. Así que también vamos a formar a estos futuros conductores, peatones y todos los que nos movemos en la sociedad. Así es, nos vamos al primer corte del programa. No te muevas, esto es Conecta Perú. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y para hablar sobre el tema estamos con Juan Carlos Sueiro, el exdirector de Pesquerías de Oceana. Juan Carlos, bienvenido y gracias por estar aquí para hablar de un tema tan importante. ¿Qué significa esta suspensión de la temporada de anchoveta? Sí, esta es una medida extraordinaria. Es la primera vez que ocurre cuando hemos tenido un régimen de dos temporadas. La anchoveta tiene la primera temporada, que es la más importante, que debiera haber empezado en mayo, digamos, hasta julio aproximadamente, y una segunda temporada entre noviembre y diciembre. Esta suspensión creemos que amerita enfrentar una situación absolutamente inusual, que tiene dos factores. Uno primero es el calentamiento de las aguas debido al niño costero, no el niño que todavía se está anunciando, eso es de otra naturaleza, digamos, de otra extensión. Y por otro lado, un factor presente ya hace un tiempo, que es una gran proporción de juveniles en el stock de anchoveta. Entonces, cuando se ha iniciado lo que el ministerio ha llamado una pesca exploratoria, las capturas han sido con una presencia de juveniles abrumadora. 60, 70% de las capturas eran con juveniles, y eso ha llevado a que se anuncie que no va a haber una primera temporada. Eso tiene impactos económicos, sin duda, sin duda. La actividad de pesca de anchoveta para harina de pescado es, digamos, la actividad más importante en la pesquería, y va a tener repercusiones en ciudades como Chimbote, Chicama, Chancay, Pisco, en donde hay economías que están articuladas a la actividad, pero entendemos que lo importante es la sostenibilidad y esperar de que la anchoveta se pueda recuperar. Ahora, tú mencionas que esto se debe al tema climático, pero ya nos han mencionado indistintamente que este problema va a continuar incluso hasta el próximo año, hasta lo que tienen medianamente mapeado. Esto entonces quiere decir que los problemas van a continuar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para enfrentar lo que viene el próximo año? Sí, no necesariamente va a implicar que no hayan temporadas, ¿de acuerdo? Eso va a estar muy influenciado por cómo es el comportamiento con los juveniles, en realidad. Si sigue habiendo una gran proporción de juveniles en las capturas, probablemente no hayan otras temporadas, como la segunda de este año, en fin, ¿no? Lo que sí se espera es una fuerte reducción de la actividad. Cada vez que ha habido un niño, se pesca menos anchoveta. Eso es la realidad, digamos, ¿no? Y ahí hay temas que creo que son importantes ver alternativas, ¿no? Son pescadores y trabajadores de planta que no van a trabajar, que van a tener problemas de liquidez, las propias empresas, ¿no? El mercado va a reaccionar, ¿no? El principal comprador de harina de pescado es China, nos compra el 70% más o menos de la harina. Casi toda la harina la exportamos, ¿no? Y eso, sin duda, va a tener repercusiones, ¿no? ¿Y hay algún plan? Porque justamente también hablábamos acá que esto que vamos viviendo con mayor incidencia o menor se va repitiendo, ¿no? Y la historia nos va contando cómo es el comportamiento de nuestro mar y cuáles también son los impactos. ¿Cómo poder trabajar hacia el futuro? Porque a veces estamos en situaciones que vamos cubriendo las necesidades inmediatas, pero ¿cómo deberíamos de mirar y el trabajo de lo público con lo privado para ayudar justamente a la economía del Perú y que no haya en estas bajas? Sí, en el caso específico de la anchoveta, digamos, la regulación, el control funciona. Sin embargo, la pesquería o, mejor dicho, el ecosistema marino, las condiciones, siempre son cambiantes. Entonces, las regulaciones de ayer no necesariamente funcionan hoy día, ¿no? Entonces, es necesario revisar, ¿no? Revisar aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, damos una tasa de explotación, se llama, ¿no? En proporción a la biomasa que se puede capturar que tenemos que revisar, ¿no? En las segundas temporadas consideramos que debe ser menor. Debe haber un cambio, un ajuste en la política de cómo es las capturas juveniles. Entonces, consideramos que ese problema, que no había hace 10 o 15 años, ahora está presente. Me gustaría que le expliques a nuestro público a qué te refieres cuando hablas de los juveniles, porque ahí creo que está el punto de todo el gran problema. Sin duda, sin duda, porque el calentamiento es coyuntural. Claro. Pero el tema de los juveniles ya tiene un tiempo. ¿Les podrías explicar al público exactamente qué significa esta captura de los juveniles? Sí, en general en las pesquerías, lo que se evita es capturar juveniles. Se evita capturar especímenes que todavía no se han reproducido. Eso es, digamos, la regla importante, ¿no es cierto? Y en el caso específico de la pesquería de anchoveta, lo que ha observado el IMARPE, que es el instituto que hace las investigaciones, es que la proporción de juveniles en la población de anchoveta ha crecido. Todavía no hay algunas hipótesis en relación por qué está sucediendo. Eso es buenísimo para el futuro, pero no para capturarlos ahorita. Exactamente, exactamente. Bien lo has dicho, Fátima. No es malo de por sí, pero sí es un problema en términos de poder abordar en el corto plazo el tema de capturas de especímenes que no se han reproducido y que es la regla básica en una pesquería. Entonces, en ese sentido, creemos que es necesario ajustar los procedimientos, los protocolos, las reglas de pesquerías a un contexto en donde esta alta proporción de juveniles genera, genera no solamente problemas, digamos, biológicos, sino también sociales y políticos, ¿no es así? Hay unas capturas juveniles, hay fotos, son en unos casos muy impactantes y eso también juega, ¿no es cierto?, en relación a la gobernanza pesquera que hay que abordarla como un todo. Y ahora, ¿cómo van a afrontar las pesquerías toda esta situación? Porque, como dijiste hace un momento, va a haber un impacto económico en las empresas, hay gente que se va a quedar sin trabajo, ¿cómo están afrontando el futuro con esta realidad? Sí, la pesquería es una actividad de alto riesgo. Entonces, los pesqueros saben, saben que hay años de anchovetas gordas y años de anchovetas flacas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es inesperada una situación así. Sin embargo, es efectivamente, ¿no? Hay temas vinculados, por ejemplo, en términos de las empresas de créditos, ¿no? Los bancos, un niño y, ¿no?, toman otra actitud, ¿no?, que es necesario abordar. Es un ámbito privado, pero es necesario abordar. Lo otro es con los trabajadores. Han habido ahí esquemas que habría que ver, ¿no? De adelanto de CTS, algún bono, ¿no? Nosotros hemos calculado más o menos a unos 20 mil personas involucradas directamente en el trabajo de la pesca y la producción de harina y pescado, ¿no? Que se van a ver afectados directamente con este tema. Que no van a tener empleo, digamos, por lo menos en esta primera, de lo que ha sido esta primera temporada, ¿no? Que habría que ver algún mecanismo de darle liquidez o adelanto, préstamos, créditos. Ahora, desde Oceana, ustedes con todo este trabajo que hacen, investigación, de todos, el seguimiento, ¿cómo ves el futuro de la pesca en el país? Nos preocupa mucho porque siempre hemos dicho la riqueza del mar peruano es esta extraña frialdad que tiene, ¿no?, por el ciclón, el anticiclón. Pero si seguimos con un mar caliente, ¿qué va a pasar con nuestros peces? ¿Van a migrar? ¿Van a salir otras especies? Yo me acuerdo cuando era niña, por ejemplo, existían muchas machas, ¿no? El picante de machas era, pues, la comida del menú típico y de pronto desaparecieron. Exacto. Algunos componentes tienen que ver con las temperaturas, también con la pesca indigimilada. ¿Cómo ves a corto plazo, al próximo año, la pesca en el país? Mira, el ejemplo de la macha, justo lo escuché hace tres semanas, un mes en el sur. Lo que sucedió con la macha es que hubo una forma, una forma de explotación muy intensa, en el 95, en el 96, en el 97, vino el niño en el 98 y se acabaron las machas. Se acabaron. ¿Cierto? Se acabaron las machas. Entonces, ese es un elemento. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que algunas especies se reducen, la anchoveta, ¿no?, es el ejemplo más visible, pero también hay incremento de otras especies, ¿no? Va a haber más perico, hay más bonito, hay más barrilete, hay especies que son más de aguas cálidas, ¿no es así? Y ellas están más disponibles a la pesca. Hemos estado revisando los desembarques registrados en el ministerio en los primeros tres meses del año y a pesar de los oleajes, el calentamiento que han impedido la pesca, algunas, la captura de algunas especies se ha incrementado y otras se ha reducido, ¿no es cierto? Hay, entonces, impactos positivos e impactos negativos, ¿no es así? El problema es cuando el niño se vuelve muy intenso, entonces bloquea carreteras, se impide salir a pescar, hace más caro el transporte de mi pescado, tengo menos posibilidad de obtener hielo, ¿no? Hay otros factores que puedan reducir ese impacto positivo, digamos, ¿no? Pero en general hay actividades, digamos, favorecidas y actividades afectadas en relación con el niño. Ahora, qué bueno que se pueda ver también como tú lo mencionas, ¿no? No solamente lo negativo de lo que está sucediendo, sino también el lado positivo que lo hay. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo lo que también está pasando afuera, allá abajo, adentro, también está cambiando y tenemos que ir viendo cómo nos va marcando la pauta de alguna manera. Sin duda alguna. Además, mira, Christopher, el cambio climático también va a ser una situación, digamos, a tomar en cuenta. Claro. Eso va a desplazar, a modificar especies propias de las aguas frías, la anchoveta, por ejemplo, mayor disponibilidad de otras, pero ahí vamos a necesitar una situación de adaptación. Y lo otro, fuera de la pesquería de gran preocupación, es que se ha incrementado la vulnerabilidad del país frente al fenómeno del niño. Miremos, con este niño costero, dos, tres semanas de lluvias y las consecuencias se tumben, se empiuran, en Chiclayo. Imagínense un niño de tres o cuatro meses, los impactos van a ser mucho más grandes que los niños previos debido al incremento de la vulnerabilidad. Y ya estamos advertidos, así que hay que prever, como nosotros lo venimos haciendo en cada uno de los programas Conversar y que ustedes puedan conectar con la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Juan Carlos Reiro que nos ha acompañado, director de Pesquerías de Oceana y como yo siempre digo, la casa está todo, así que hay que empezar a consumir más pescado, no acostumbrarnos a ciertos tipos, hay mucha variedad y acá nos están recomendando el perico, va a haber perico, bonito, un escabeche, hay que prepararle a los chicos un chilcanito y ya vendrá algún día las machas, es mi sueño, vamos a ver cómo se va manejando el mar. Muchas gracias por estar aquí, nos tenemos aquí a la pausa. Con lo que acabas de decir, ya me abriste el apetito, vámonos a la pausa por favor. No te preocupes, no te preocupes, mira que hoy no se lo parecita para ti por el Día del Padre. Regresamos, esto es Conecta Perú. Estamos de regreso aquí en Conecta Perú y para nosotros también es importante que ustedes conozcan historias que nos enseñan que a pesar de las dificultades podemos salir adelante. En el año de 1997, un accidente terrible en la vía expresa cambió los sueños de una persona, de un peruano espectacular y justamente hoy queremos compartir con ustedes la historia de Bruno Quirós que a pesar de la adversidad nos da una gran lección de vida y ahora es el capitán de la selección nacional de voleibol sentado. Vamos a escuchar y disfrutar de esta historia que es para todos nosotros. Con ustedes, Bruno Quirós. Gracias. 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 Porque cuando uno es perseverante no hay barrera que pueda vencer. Y esto lo sabe muy bien Bruno Quirós, paradeportista y capitán de la Selección Nacional de Voleibol Sentado. Mi accidente fue en el año 97, me di vuelta de campana en la vía expresa en el auto de mi papá y automáticamente perdí mi pierna. Desde muy pequeño tuvo mucha afición por el fútbol, deporte que desarrolló desde los cuatro años. Sin embargo, tras aquel fatal día se vio la necesidad de dejar por un tiempo este sueño. Para mí fue terrible, porque aparte que yo era futbolista, siempre practicaba de fútbol y todo, yo a mi hijo también lo quería meter al fútbol y yo era el que lo llevaba a jugar. Pero tuve el accidente y bueno, desde ahí se me truncó todo en la parte de fútbol profesional o semiprofesional. Pero esas ganas de seguir adelante y sobre todo el apoyo familiar, fue el soporte que le permitió alcanzar sus metas. Mi papá es mi hiebre, trabaja y todos los días se refuerza por mí y estoy agradecida por tener un padre tan ejemplar. Y es que la luz de sus días son sus dos hijos, quienes le dan la fuerza para no rendirse. Bruno, desde que llegó al Centro de Rehabilitación Profesional y Social de E-Salud, pudo continuar entrenando, pero esta vez en el deporte adaptado. Con mucha constancia, logró representarnos como capitán de la selección de voleibol sentado en los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Conocí a muchas personas con discapacidad física aquí en Perú, internacionalmente también. La pasamos muy bien, integré la primera selección de voleibol sentado masculino y bueno, de eso me dio un grandísimo recuerdo de mis compañeros de esa etapa. El deporte cambia vidas. Es la frase que Bruno siempre suele tener presente. Yo animo mucho a personas que recién han tenido una amputación. Mi mensaje para ellos es que siempre sigan adelante, no se derrumben, siempre piensen en lo lindo que es la vida. En este Día del Padre, saludamos a aquellos guerreros que no se dejan llevar por las adversidades y que por el contrario, con amor, constancia y esfuerzo, podrán lograr todos sus propósitos. ¡Feliz Día a todos los padres! Bueno Bruno, qué decir de ti, eres un orgullo para todos nosotros y a veces nos quejamos de cosas simples de la vida, pero tú con lo que has vivido nos enseñas que hay que seguir para adelante y también quiero saludar a esa mujer maravillosa que estuvo contigo a tu lado siempre y que no te dejó en ningún momento. Y por supuesto, devolvemos este abrazo para ti por el Día del Padre y gracias, gracias por representarnos también. Y luego de Bruno, luego de Bruno, nos venimos a una mesa maravillosa. Christopher, ¿con quién estás? Hola. Por favor, hola, bienvenido. José Jiménez, hoy nos trae toda esta mesa maravillosa. Déjame decirte que yo tengo cierta debilidad por el pescado y el marisco. Cuéntanos qué nos has traído, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy... Buenos días todavía. Buenos días. Buenos días. Es que ya estamos al medio día. Ya nos vamos. Tengo tres minutos para hacer eso. Buenos días. Vengo del restaurante Puerto Norte y el día de hoy le he traído una variedad de productos marinos que es nuestra especialidad, pero también nos vamos por el criollo. Le he traído un arroz Puerto Norte que lo hemos bautizado que vendría a ser un arroz a la chiclayana. Ajá. Muy rico, curantritos, chicha de jora, cervecita negra. Ok. Tenemos unos choritos clásicos a la chalaca. Ajá. Muy chalaquito. Tenemos un arroz con marisco bañado en una crema de langostinos. No. Tenemos nuestro cevichito mixto, ceviche Puerto Norte. Uy, uy, uy. El especial de la casa, Puerto Norte. Uy, uy, uy. Tenemos una caucita cevichada, la mezcla de la costa. Mesto, mira Mesto, mira Mesto. Ajá. Mira Mesto, por favor. Y la sierra, papa, ceviche, una combinación perfecta. José, ¿cuál es el secreto? Vamos a empezar por este plato para que Cris que es nuestro catador. Este primer plato que tenemos, me encanta además la presentación. Esta causa con este ceviche, ¿cuál es el secreto para que tenga esos sabores tan armoniosos? Aquí radica básicamente la calidad de la papa amarilla. Ajá, sí, vemos su color. Una buena papa amarilla, un ajícito amarillo. Perfecto. Hacemos una crema, mezclamos como lo hacían nuestras madres y tenemos como resultado un producto fusionado y lo hacemos nuestro en Puerto Norte. Tenemos un plato bandera que es la combinación, el matrimonio marino que le llamamos, entre causa y cevichito. ¿Y qué pescado utiliza? Perdóname, Fátima, mírame el detalle de la palta, por favor, ahí, lo que dice el sabor de la papa. Y la frescura del pescado, ¿qué pescado han utilizado? Ahí estamos usando perico. Perico, justamente nos habló el director de Oceana que era uno de los pescados que debemos de consumir porque hay mucho más. Ahora, señor Gianotti, por favor, pasamos al siguiente plato. Esta presentación vemos que hay una leche de tigre que se ve con una textura muy interesante. ¿Cuál es el secreto? Y con el yuyo, ¿no? Que a veces se deja de lado, pero es muy nutritivo, por ejemplo, para los niños. Exacto, mire, nuestro mar peruano es muy generoso. Y como tal, lo representamos en un plato de piedra con una mezcla de productos marinos. La variedad es extensa. Por más oleaje... Con zarandaja, ¿no? Tenemos zarandaja del norte porque somos Puerto Norte y esa textura, ese cambio, nuestra leche de tigre muy cremosa, muy suave, sutil. El limón del norte, muy rico. José, ¿en Puerto Norte dan así zarandaja con limoncito? Sí, también, damos zarandaja. En todo nuestro plato lleva zarandaja. La mezcla de las zarandajas, ¡uy! No sabes lo que es eso. Explota la boca. Bueno, y acá entonces es marisco, tenemos pulpo, tenemos langostino, tenemos conchas. Tenemos toda la variedad que nos ofrece el mar. ¿Y cómo logran esa leche de tigre? Bueno, ese es un secretito. Pero algo, algo, licuante, pescadito. Sí, hacemos lo clásico, ¿no? Lo clásico con algunos detallitos de casa, ¿no? Pero lo importante, el detalle que realiza Puerto Norte en todas las sucursales es utilizar siempre producto fresco. ¿Fresco? Sí, se nota el pescado. Básicamente, podrán... Vamos a seguir con los fríos, ¿ah? Mira, que está ahí con el ajil limo. El ajil limo le da no solamente este picor, sino también un aroma y el sabor del limo. No, frío, tenemos que decir con frío, señor. Nos vamos así, yo, a una buena chalaca, a los choritos, a la chalaca. A los choritos, a la chalaca, el clásico chorito. Aquí sí, igual, como le digo, el tema de la frescura, primordial. Producto fresco, producto del día. Porque se nota cuando de repente nos sirven un chorito a la chalaca que está ya muy remojado, no es lo mismo, ¿no? No, 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 definitivamente no. El cliente es uno de los platos más vendidos también. Y lo que me gusta de ustedes es que ponen el chorito arriba, porque a veces uno pide choritos a la chalaca y no encuentran. No encuentran ese chorito, pero acá está perfecto. Claro, porque estamos en nuestra chalaca. Hay dos, porque somos generosos como el mar. Puerto Norte es nuestro eslogan, generosos como el mar. Y como tal, presentamos nuestro chorito de semón. Y con el choclo, con el grano único que tenemos, ¿no? Acá lleva la cebollita y el tomate. Cebollita, tomatito, un poquito de ajicito amarillo. Toda la mezcla, la fusión que es nuestra comida peruana. Seguimos con las cosas frías. Una siesta de acá me voy, de todas maneras. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos, no sé si la estrella, pero es el plato bandera de nosotros, que es nuestra leche de tigre. ¡Guau! Nuestra leche de tigre. Pero ya bien contundente esa leche de tigre, ¿no? Mucha gente dice, ah, la leche de tigre, la leche de tigre. ¿Cuántos nutrientes tiene una leche de tigre, por ejemplo? Claro, muchísimos nutrientes. Todos los platos marinos son ricos en nutrientes. Recomendado para darle a los niños. Mira eso. Y acá cortan el pescado chiquitito. Sí, hacemos cortes sesgados, ¿no? Para que impregne la acidez del limón y todos los sabores que se mezclan. Una leche de tigre muy sutil. Sabores equilibrados. Acá también tenemos leche de tigre, es lo mismo. Exacto. Ahí tenemos un cevichito. Un cevichito, pero miren qué linda presentación. Acá, si quieres probar varios platitos, ahí tienes este cevichito. Ajá. Guarda estómago que vamos a ir a... O el yuyo, mira, me encanta a mí el yuyo. Es que el yuyo es súper importante para la nutrición. Alto en yodo, es un producto fresco. Pescadito clásico. El pescadito clásico. Claro. Un cevichito clásico que acompaña nuestro plato bandera, que es el arroz puerto norte, que no es más que un arroz a la chiclayana. Esperate, espérate, vamos acá, por favor, primero, José. Quiero todos los secretos para prepararnos en casa este domingo. Yo voy a preparar, no me va a salir como el de José, pero muy bien. Señor, acá dejemos... Este definitivamente... Mira lo que yo le hago, ¿eh? Sí, a ver, con el limoncito. José, corrígeme si estoy mala. No. Yo siempre agarro un poquito del ceviche. Ajá. Le echamos acá. Ajá. Y de frente nos vamos para allá. A ver. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué ingrediente tiene esta presentación? Aquí tenemos lo que es una salsa de verduras, que es la salsa madre. Ok. Y nuestros mariscos frescos, flameados en vino, mantequilla. Ah, eso le da. Eso le da ese sabor. Vino y mantequilla, ojo. Porque acá hay técnica. Acabo de acordar de mi abuela. Claro. Mi abuela me hubiese dicho, hijito, se te van a caer los dientes, mi amor, con eso. Y definitivamente, ¿qué cosa para más rica? O sea, flambeo los mariscos con mantequilla y con vino. Mantequilla y con vino los flambeamos para que se concentren los sabores y tenga un sabor muy peculiar. Muy peculiar. ¿Y tiene un caldo especial? Tenemos un fondo de pescado, choros, cangrejo, que lo hace con... Pero que no opaquen nuestros mariscos. Claro. Porque tiene un propio sabor. Claro, es un equilibrio. Yo no sé qué cosa pasa, pero uno, ¿cómo puede, bueno, al menos yo, cómo se siente el sabor del norte, de la mano del cocinero de un norteño se siente en la sazón, se siente. Y aquí está presente en todo lo que... Y ahora, atención, que estamos con el plato estrella. Si ustedes quieren agasajar a papá, tienen, pues, que probar este plato. Cuéntanos ahora sí, José, los secretos acá. Aquí sí tenemos la preparación muy compleja de nuestro arroz bandera, arroz puerto norte, que lo van a encontrar el Día del Padre, en primera línea, acompañado de su cevichito clásico. Como buen tratador. El arroz puerto norte. Vengo de familia norteña, somos norteños, y aplicamos todas las técnicas ancestrales para presentarle nuestro plato. Zapallo loche, ají amarillo, cerveza negra, chicha de jora de la mejor. Y como resultado, tenemos nuestro ceviche puerto norte. El arroz puerto norte. Todos los que tenemos sangre norteña sabemos que la mejor comida está en nuestro rico norte. No, y además, ese quesito parmesano le va... Ahí el quesito parmesano hace esa fusión de sabores, esa fusión que es nuestra comida peruana. Señor, por favor, ¿qué opina usted? Un saludo. Mientras que voy probando, un saludo para Chepen, para Guadalupe, Trujillo, todo eso. Y me imagino, José, que también ustedes, si quieren ir con los niños, tienen un menú para los pequeños, ¿no? Exacto. Porque a veces no les gusta comer algún plato, pero también tienen un menú especial. Tenemos nuestras variantes, tenemos nuestro nugget de pescado, siempre yéndonos por el marino. Si por ahí los niños no les gusta, también tenemos de pollo, tenemos una variedad de comida criolla. Tenemos arroz con pato porque somos norteños, un seco de cabrito de los más pedidos. Tenemos nuestro lomo saltado, tenemos una infinidad de platos criollos que puede ayudar a esos niños que no les gusta el pescadito, pero no, lo tenemos. En Puerto Norte va a encontrar una variedad. No, y lo que me encanta es José que comparte los secretos, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué no me sale igual que en el restaurante? Pero acá José nos está dando todas las técnicas y esos consejitos para que nos salga de esa manera. Y si no quieren cocinar, no se preocupen porque pueden ir a celebrar el día de hoy. ¿No has probado la canchita con ceviches? Yo creo, Fátima, que deberíamos recordar todos los platos desde el inicio. Para empezar, claro, empezar. Vamos a recordar, entonces tenemos el ceviche clásico con causa. Claro, tenemos nuestra cevicausa, nuestro matrimonio marino, que es la combinación de estos dos sabores que se juntan en un solo plato. La palta, la pulpa de cangrejo. Pero la frescura, o sea, el pescado se ve, se ve totalmente. Y eso lo logramos gracias al mar peruano generoso que tenemos. O sea, tenemos una variedad y obviamente pueden haber problemitas con el mar, pero tenemos variedad. O sea, de repente no conseguimos una especie que estábamos, pero nos adaptamos a otro. José, la gente nos está diciendo, seguro es muy caro ir a comer allá, no es muy caro, ¿no? No, definitivamente no es muy caro. Yo los invito para el Día del Padre que vayan, tenemos una promoción en tragos, tenemos un descuento en ceviches del 20%, están invitados todos. Vayan con su familia a degustar la variedad de platos marinos. Si no les gustan los platos marinos, tenemos platos criollos, seco de cabrito, arroz con pato, plomo saltado. Y pueden hacer sus reservas a Puerto Norte a 948-723-3417. Este domingo todo el mundo sale, los restaurantes están llenos, pero si tú te quieres asegurar de nuevo el número, por favor. Bueno, reservas, 948-723-417, Puerto Norte, y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Ajá, ahí está. Muchísimas gracias. Miren, ¿qué tal regalo para el Día del Padre? De Gasajar, a estos padres maravillosos, vayan a Puerto Norte y a disfrutar de nuestra gastronomía. Y gracias, gracias por contribuir a la peruanidad con las recetas antiguas y con esa tradición que mantienen ustedes. Así es, y de nuevo invitarlos que tenemos nuestros locales en la Avenida España 224 y en la Avenida Colonial con Naciones Unidas. Los esperamos este domingo, pase a disfrutar nuestros platos marinos. Así que ya saben, vayan a disfrutar. Vamos a hacer una pausa para que puedas seguir, ¿te parece? Por favor, sí. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos con más esto en Conecta, pero a disfrutar y a celebrar a nuestros padres, que son una maravilla. Regresamos, ya regresamos. No se muevan bien. No se muevan bien. Candela, una de las grandes, como lo dijo Christopher, artista ceruana. Kay, qué lindo tenerte aquí en Conecta. ¿Cómo estás? Mucho gusto, pues agradecida de poder estar aquí. Creo que es la primera vez que llego a compartir un poco de mi música con todos ustedes. Así que contenta, contenta de cómo se van dando las cosas en mi vida y en el ámbito musical también. Bueno, Kay, una de las cosas que sorprende es que con tu voz haces lo que quieres con las canciones. Y le das una propuesta distinta, única, que es tan tuya, pero que uno te ve totalmente entregada. Son canciones que a veces hemos escuchado mucho, pero en tu voz es como escucharlas por primera vez. Bueno, te agradezco por esas palabras tan bonitas. Creo que todos llegamos al mundo con un cierto propósito. Cuando logramos entender por qué estamos acá es que logramos hacer las cosas con tanta pasión. Me dedico a la música desde hace más de 10 años profesionalmente, pero amo la música creo que desde el vientre de mi madre. Entonces, son cosas que se han venido dando en mi vida. Hoy en día puedo celebrar un cuarto aniversario como solista. Estoy en un mes de aniversario feliz y contenta porque siento que esta es mi forma de llegar al público. Mi forma de poder informar a la gente acerca de la historia que les estoy contando. Y poder atravesar la piel de cada persona es bastante difícil, pero creo que lo vengo haciendo de la manera correcta. Y pues llegando cada vez a más personas, a más familias, dando a conocer mi música por primera vez a mucha gente también. Y una de las cosas que dijo Fátima, y es que con tu voz no solamente cantas, sino encantas. Entonces yo siempre me paso aquí en el programa un poquito. Y te quiero pedir si nos puedes cantar un poquito acá. Sí, por supuesto. A ver si el señor director nos baja el volumen un poquito, por favor. Puedo besarte ahora, mi amor con toda el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, me sobran las palabras. Es uno de los temas de mi sueño. En este título me sobran las palabras. Bueno, y también creo que es bueno que la gente sepa tu historia, ¿no? Porque hay muchas chicas que dicen yo quisiera, pero es mucho trabajo. No solamente basta el talento y el don que puedas tener, sino que hay que saber mirar hacia adelante, apoyarte en la familia como tú lo has hecho y trabajar durísimo. Realmente, como yo siempre lo digo, hay que primero decidir. Creo que las decisiones en la vida de uno es lo más complicado que uno puede tener para muchos, ¿no? Para otros es como que en mi caso, por decir, hay veces que yo tomo decisiones que ni sé por qué las tomé, pero me traen siempre resultados buenos. Siento que ya tengo de alguna forma una visión, una manera de ver las cosas, de ver la vida, de realmente saber tanto lo que yo quiero. Y es que más allá de poder decidir qué es lo que quiero o no en mi vida, la pasión o el arte mueve tanto realmente. El arte es muy poderoso. Entonces, sí, hay veces en las que uno quiere rendirse, hay veces en las que uno se cansa de esperar, pero es que hay que esperar, hay que ser pacientes. Las cosas buenas tardan en llegar a veces y las que no, pues cuando llegan rápidamente hay que saber aprovecharlas de inmediato. Es un camino bastante complicado. Creo que no solamente en el ámbito de la música, creo que en cualquier carrera suele pasar así. Entonces, nada, aquel que tenga su sueño plantado y el que se acueste y aun cuando esté despierto, esté soñando, pienso que tiene que amarrarse a su sueño y no soltarlo nunca, a pesar de todo, o sea, a pesar de cualquier cosa. La vida nunca va a dejar de sorprendernos, así que uno tiene que estar con el cinturón bien ajustado para cualquier cosa que pueda pasar. ¿Y qué es lo que te has proyectado a futuro? O sea, tú has estado en una de las mejores, en la mejor orquesta femenina de salsa, donde destacaste por tu talento. Luego arrancas como solista y también destacas, que eso no todas lo han podido hacer, no todas lo han logrado, pero ¿qué te has planteado para tu carrera en el futuro cercano? Así es. Mira, yo realmente vengo realizando colaboraciones con artistas internacionales que nunca en la vida jamás imaginé, poder hasta solo conocerlos o decirle qué tal, maestro o maestra, muy buenas tardes, muy buenas noches, ni siquiera eso. Entonces, hoy en día he podido realizar algunas colaboraciones con artistas de nivel internacional. Realmente sí me gustaría estar en alguna premiación de los Latin Grammys, me encantaría, trabajo para ello. Entonces, vengo todo el tiempo tratando de acomodar mis fichas para que las cosas se den de la mejor manera. Hay canciones que siguen esperando para ser publicadas a toda la gente que me sigue, pero yo creo que es eso, ¿no? Creo que seguir haciendo crecer mi carrera, ya pisar de forma internacional, poder... Bueno, hace poco estuve en los premios Hit, que creo que es uno de los pasos más grandes que yo he podido dar y es increíble cómo tantas personas que no son de nuestro país saben del Perú, saben de los cantantes peruanos, sabían de mí y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y es que tenemos talento de exportación, ¡uf! ¡un montón, Kate! Todavía quiero que te quedes con nosotros un momento, pero para seguir conversando con Kate, antes quiero que vayas a ver nuestra agenda Conecta que viene súper, súper cargada, así que vamos a verlo. Este 17 y 18 de junio, ven y disfruta del Festival Perú Lee en la región San Martín, un evento con talleres, conversatorios y teatro acompañados de buena música que buscan promover el aprendizaje. Se realizará en el Centro Cultural Moyo Bamba de 9 de la mañana a 8 de la noche. El ingreso es libre. Únete al Taller Virtual de Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación entre los países andinos y la Unión Europea, organizado por el Concitec Perú. El taller se llevará a cabo del 26 al 28 de junio a las 9 de la mañana. Para más información, ingresa a horizonteeuropaperu.concitec.gov.p El Gobierno de México ofrecerá becas de excelencia para extranjeros 2023. La convocatoria está abierta hasta el 21 de julio, dirigida a estudiantes, profesionales e investigadores de más de 180 países, incluido Perú, en el cual se brindará acceso a más de 80 instituciones de educación superior mexicanas. La Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación ha puesto a disposición de los jóvenes de 15 a 29 años la plataforma web Servicios para Ti, que reúne más de 100 iniciativas, programas y servicios que ofrece el Estado como ofertas de trabajo y becas internacionales. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok como Conecta Perú TV. Ya saben, siempre atentos a nuestra agenda de Conecta Perú y bueno, Kate ha hecho un trabajo magnífico y prueba de ello es esta propuesta de vallenatos que ha causado furor. Así es, vallenatos versionados a salsa. Cuando saqué el primer mix, la verdad que pensamos que sabíamos que iba a ser bueno, pero no sabíamos qué tan bueno iba a poder ser. Nos vimos en la obligación de sacar el mix vallenato 2, que es el que también ya seguimos promocionando, el que la gente sigue reproduciendo. El primero ya está cerca de los 3 millones de vistas, el segundo acaba de llegar al millón de vistas, así que nada, yo contenta de que el público siga apoyando mi carrera, mi música. Quieren decir que lo ponen para pachanquear y rumbiar. Claro. Y eso se trata. Cuéntanos, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Por favor, como Kate Candela Oficial, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, sigan mis plataformas digitales para que escuchen lo nuevo de mi música. Y pues nada, agradecida de esta invitación. ¿Tienen próximas presentaciones? Por supuesto, todas las semanas las presentaciones se publican en mis redes sociales. Este fin de semana, bueno, desde ayer que empezamos ya, pero me encuentran por todo Lima realmente, así que vayan a mis perfiles para que puedan ver dónde vamos a estar. Ok, nosotros ya nos tenemos que ir, pero vamos a dejar a Kate Cantela. ¿Qué nos vas a cantar? El mix vallenato. Uy, yo, yo. Feliz día del padre, para todos ustedes, es el regalo. Aquí está el regalo del día del padre, mix vallenato 2, con Kate Candela. Quiero contarte la historia. Puedo besarte ahora, mi amor, con toda el alma. Puedo robarte un beso, solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, me sobran las palabras. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, me sobran las palabras. ¿Por qué mi amor? ¿Por qué tú? Antes de que otra persona te llegue, con mentiras a cambiar de emisoría, no te la vengo a apuntar. No te la vengo a apuntar. Escuchará la verdad. Hay alguien más que igual a ti es mi presente. Se ve en su vientre un inocente criatura que no sabe qué hacer. Si pecar o dejarla vivir. Yo he decidido darle vida a esa vida porque tú quieras darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho. Solo Dios sabe lo que me pasaría.